Si yo no te escribo, tú no me escribes, hey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto ¿Por dónde va? Me digo un poco, tú vas a guardar En la hora comiendo una pared No te aturo pa' que no me acampara, hey Tú ya que no se va a dar, ya se va a romper, hey Ese mundo va a romper, hey Yo no sé si ya te voy a dejar Si mañana me voy a parar Tú eres una playa, necesito un brazo Estaba metita en la gente y no voy, hey ¿Por qué no puedo bailar? El porreo que él, piensa firmar Dime si mañana te voy a querer De puta la lana te la voy a dar, hey Esto no va a trabar, hey No, si quieres te la saco Tu otra vez sabes que me pongo bellaco No son, no, pero tú no aguantas el rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero se la saco Tu otra vez sabes que me pongo bellaco No son, no, pero tú no aguantas el rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto